Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo la esperanza a un mundo cargado de ansiedad. Un mundo que busca y que no alcanza, caminos de amor y de amistad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene trayendo entre sus manos esfuerzos de hermanos por la paz. Deseos de un mundo más humano que nace el bien y la verdad. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cuando el odio y la violencia aniden en nuestro corazón. El mundo sabrá que por herencia le aguardan tristezas y dolor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor. Viene con alegría, Señor, cantando. Viene con alegría, Señor, los que caminan por la vida, Señor, sembrando tu paz y amor.